A la hora de viajar en muchos transportes públicos, y se ve muchísimo en el tren, y se ve muchísimo en la línea Belgrano, la inseguridad es cosa de todos los días. Ayer me tocó nuevamente cubrir parte de esta historia tan lamentable, estuve allí viajando, como siempre, no la pico. Las chicas, los muchachos con las mochilas o los bolsos adelante, mucha gente llevando celulares lo más barreta posible a la hora de viajar, dejando medianamente el bueno en casa, sabe que te van a arrebatar, tenés que tener mil ojos, bueno, así no se puede vivir. Y se dan situaciones, como por ejemplo la que vivió pobrecita Flavia, Flavia Cruzado, una víctima entre tantas otras, le roban el celular, las puertas de Belgrano que no cierran automáticamente y le terminan empujando, todas las situaciones. Flavia vivió una situación desesperante, cayó a las vías, bueno, recibió una situación, vivió una situación espantosa, perdió una de sus piernas, se está recuperando, y por supuesto su voz es clave, querido Raúl, para tomar conciencia, y realmente de una buena vez y para siempre, tomar medidas para que no se repita esto, para tomar medidas de seguridad concretas para nuestra gente a la hora de viajar. La tenemos en línea a Flavia, Flavia Gustavo Tubio, te saluda, buen día. Hola, buen día. Flavia, ayer te escuchaba, bueno, me conmovía, a mí me tocó cubrir cuando pasó tu caso, que fue terrible, y vos estuviste internada tanto tiempo allí, te lo digo sinceramente, qué sé yo, hablábamos con tu familiar, uno rezaba por vos, por tu recuperación, te estás recuperando, pero de todas maneras, nunca más que alguien viva lo que vos has vivido. Totalmente, la verdad, yo eso es lo que espero, que se tomen medidas, porque simplemente con las cámaras de seguridad no alcanza para garantizar la seguridad de nadie. No alcanza para nada. Vos sabés que ayer hablaba con la gente, son los mismos, me dicen, ¿no?, los pasajeros, las caritas son las mismas, lo vemos venir, nos cuidamos, sabemos quiénes son, ahora sí, los pasajeros saben, ¿no?, es increíble que el sistema de seguridad no actúe en consecuencia. Totalmente, debería haber alguien que esté cuidando adentro del tren y afuera del tren, pendiente, según yo me enteré, ahora, después de mi caso, sí hay dos policías cuidando por vagón, pero antes de que pasara todo esto, yo usaba el vergueranote todo el tiempo y no había nadie, excepto en la madrugada que te decían, guardá el celular porque te lo pueden robar, cuando ellos deberían cuidar que no pase eso. Qué locura. Flavia, y ahora nos estamos enterando todos, te estás enterando vos, que muy probablemente, casi seguro, creo que no hay duda al respecto, este mismo tipo, esta misma basura que te hizo esto, ¿se lo había hecho antes a otra chica? Sí, ayer me enteré, el caso se escuchó por todos lados, el de Brenda, me comuniqué ayer con ella, yo no tenía ni idea que era, o sea, sabía su caso, pero no tenía ni idea cómo iba a ser que era la misma persona, y si ni siquiera yo sabía quién era, y ella supongo que le habrán informado cuando lo liberaron, porque en realidad, según sé, estuvo corto tiempo preso por su causa, y ahora estaba libre, y pasó lo que pasó conmigo, ¿no? Flavia, ¿cómo te va Raúl Vázquez, te saluda? Vos sabés que, bueno, yo te escucho, y me imagino que lo único que te queda es la posibilidad de que haya justicia, ¿vos creés que este delincuente va a estar en algún momento bajo rejas, o detrás de las rejas, perdón, porque digo, no solo volvió a hacerlo, sino como vos bien decís, parece que está libre, ¿tenés esperanzas en eso vos? Actualmente está preso, la presaron el martes, pero... Sí, sí, que se quede, que se quede ahí. Bueno, claro, que tenga un fallo, digo, que termine preso de verdad, digo, ¿tenés esperanza en eso? yo esperaría que sí, eso es lo que más deseo, porque lo único que me queda es confiar, porque qué otra cosa que hay. Claro, qué otra cosa, ¿no? Qué otra cosa. Flavia, ¿cómo está tu vida ahora, no? Porque sos un ejemplo de resiliencia, bueno, sos una mujer coraje, que va a salir adelante, por supuesto, sin lugar a dudas, pero evidentemente, bueno, cargando con este tema, ¿no? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te estás planteando de acá al futuro? ¿Te están ayudando? ¿Estás recibiendo el apoyo necesario? Sí, por parte de mi familia, más que nada, es un nuevo mundo, es entrar al mundo en el que, diciéndolo muy específicamente, es entrar a un mundo que yo no conocía, que todos sabemos que existe la discapacidad, pero uno no lo conoce hasta que lo vive realmente, y yo entré a ese nuevo mundo, no poder usar mis piernas, que me falte una, que la otra pierna no la pueda apoyar, manejarme solamente con mis brazos, hacer terapias, ejercicios, un montón de cosas que la verdad que yo no hacía antes, y ahora tengo que adaptarme totalmente a un cambio muy drástico, el cual claramente no debería estar viviendo, pero bueno, es lo que me tocó, pero tratando de seguir adelante, porque tampoco me puedo dejar en la silla de ruedas, en la armaní. Por supuesto, por supuesto, y insisto, sos una mujer coraje, se nota, tenés la fuerza suficiente, lo estás haciendo, salir adelante, y ser un ejemplo también para otros, de si se puede, porque obviamente no te vas a quedar siempre en la misma historia, es necesario salir adelante, pero insisto, nunca tendrías que haber vivido esto, eso también, sin olvidarse, que nunca tendrías que haber pasado por esta situación. Obvio, obvio, o sea, me tocó vivirla, pero soy perdonamente consciente, y es evidente que no tendría que haberla vivido, o sea, eso es lo que más me da coraje, porque por ahí si hubiera sido por otras circunstancias, las cuales tuviera que entrar a ese nuevo mundo, bueno, uno llega a resignarse un poco más, pero que sea una situación por la cual uno vive, pero no debería haberla vivido, que fue por un tercero, es lo que te da bronca, es como decir, yo podría, ahora estaría haciendo otras cosas, ahora estaría estudiando, estaría trabajando, y no en la cama, y no pasar de la cama a la silla, de la silla a la cama, que llega un momento en el que uno se harta también, uno tiene mucho tiempo estando aquí, para pensar sobre muchas cosas, y sobre lo que no debería haber pasado, que es esto mismo. Flavia, a mí me resulta sinceramente extraordinario, y dejame que te lo diga, que hayas dicho, que estés diciendo, bueno, es algo que me tocó, porque en realidad viviste una situación, que seguramente vive mucha gente, y sufre cada día, esto que te pasó, por ir al dentista, digo, vos ibas en el tren, creo que era tu dentista, creo que tenías turno a tu dentista, sin mal, no escuché, o no leí en su momento, y un tipo en el camino, te llegó un mensaje, te robó el celular, y bueno, pasó, ya sabemos todo lo que pasó, vos bien decís, esto te tocó, te tocó, pero también es consecuencia, de una manera de viajar y de vivir, que esto seguramente, más allá de que haya un par de policías, salón al vagón, sigue pasando, ¿no? Totalmente, yo digo, me tocó, porque podría haberle pasado a cualquiera, a cualquiera, ese es el problema, ahí está el problema, que podría haberle pasado a cualquiera, me tocó a mí, pero podría haberlo pasado a mi hermana, que estaba conmigo, estaba con vos, o podría haberle pasado a mucha gente, que iba en ese tren a esa hora, y todos los días, no es algo de una vez, es tener que ir con la mochila adelante, tener que estar pendiente del celular, yo inclusive en su momento, cuando estaba trabajando, había pensado en comprarme un celular, así, solamente para mensajes llamados, barato, y para la hora que yo volvía, que era a las 2 de la mañana de mi trabajo, no corré peligro, pero incluso a las 3 de la tarde, también corría peligro, y yo no debería. No lo habías pensado, claro, no pensaste, uno no piensa, viste, me decían ayer, qué curioso esto, a las 3, 4 de la tarde, es el horario de mayor cantidad de robo, porque la gente piensa, a esta hora no me tiene que pasar nada, pleno día, pero no, vos fijate, actúan, lo tienen pensado, viste, para actuar en el momento, donde te descuidas un poquito. Claro, o sea, yo soy plenamente consciente, así como la mayoría, de que en cualquier momento, te ponen rap, porque esta gente es así, no tiene horario específico, pero uno piensa, más cuando trabajabas de noche, como era mi caso, que bueno, en la noche es cuando uno corre más peligro, yo viajaba sola, en la noche, no tenía compañía, iba en el tren, en el colectivo, y ahí era cuando uno tenía más miedo, porque se sentía más vulnerable, pero a plena luz del día, uno a pesar de que sabe que le puede pasar, tiene un poquito más de confianza. Flavia, vos decías, tengo el apoyo de mi familia, que seguramente lo tenés, y es clave, es fundamental para seguir adelante, pero digo, por parte del Estado, que es responsable, porque el transporte es un transporte público, ¿te han dado la respuesta necesaria? ¿te están apoyando como te tendrían que estar apoyando en todos sentidos? ¿te sentís respaldada? Y quien me ayuda y me respalda es la municipalidad de mi localidad. En general, solo la municipalidad, y lo que es el trabajo de mi papá, que no tiene nada que ver, respecto al Estado, pero... Que es tu obra social, digamos, es la obra social que te corresponde, la de tu papá. Sí, además de también el mismo trabajo, pero la municipalidad me ha dado muchos beneficios, como hacerme una rampa en la casa, asfaltarme la calle, dar medicamentos, que la obra social, como tarda y no te da, no te alcanza medicamentos, que yo tengo que tomar todos los días. Me imagino, por eso te digo, por eso te digo. Está muy bien, ¿cuál es la municipalidad, la tuya? La de Malvinas, argentinas. La de Malvinas, y está muy bien. Pero digo, el transporte es público, no es el Estado, así que evidentemente también a nivel gobierno te tendrían que dar la mano necesaria. Amos y a tanta gente que termina siendo víctima de estos casos. Ojalá que esto sea así. Flavia, yo noto en tu tono de voz algo que, bueno, me reconforta, pero al mismo tiempo me da ganas de consultarlo, porque, no sé, quiero confirmar el confort que me genera escucharte. ¿Se te ve? O se te escucha. Tranquila, no digo resignada, pero sabés que el futuro es distinto, pero siento que lo vas a afrontar, tenés un resiliencia, evidentemente. Pero digo, ¿tuviste, o tenés rencor por lo que te pasó? Sí, totalmente, totalmente. Yo, van a cumplir estos cuatro meses que me pasó esto, estuve tres meses internada, y yo no estoy realmente internada, la verdad. van a depender inclusive ahora en esta basura de personas que me hizo esto, porque más allá de si yo saqué el celular, de si yo lo persiguí, esto no debería haber pasado, porque no debería haber arrancado en el celular en primer momento. Y sí, es como que estoy más tranquila, porque sé que está donde tiene que estar, y espero que se quede ahí, que no salga, porque la verdad no quiero que hagan más daño. Sin duda. Y lo que me queda es seguir adelante, porque esto ya, quiero que quede como un mal recuerdo, como algo que me marcó de por vida, claramente, pero yo seguir adelante, a pesar de todo lo que pasó. Flavia, te mandamos un abrazo, sentite apoyada a la distancia, respetada y respaldada en lo que necesites, y sinceramente, sentí el aplauso de todos, que sabemos, entendemos, lo que estás pasando, y tu fuerza es conmovedora. Así que, a la distancia, un abrazo, y lo mejor de cara al futuro. Muchísimas gracias por darme el espacio. Un beso muy grande, Flavia. Muchas gracias. Ahí, Flavia Cruzado, ¿eh?